En medio del embrujo de la Andalucía más auténtica, imágenes de verde y luz, de firme roca que se encrespa altiva, el zonal de aguas bravas que se precipitan en numerosas cascadas, otras remanso de la sosegada contemplación donde una lámina verde se hace espejo de luz y jaspea brillantes estrellas en el agua. Aquí donde el tiempo se hace descanso, paz y silencio, aquí donde la madre naturaleza muestra sus secretos más ocultos, esplendorosa y cultivadora en el colorista mundo de flores encendidas, de vegetación exuberante, llena del bullir de la vida animal. Aquí está el paraíso. El parque natural de las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, naturaleza y vida diamante en bruto de inefable belleza escondidas, joya de inefable valor ecológico, que se nos muestra a cada paso en todo su esplendor. Imágenes y más imágenes, con lo que pretendemos despertar su interés por conocer estos paisajes de belleza no acostumbrada, o hacerle recordar, en la tranquilidad de su hogar, su parso por estas sierras. Es el objetivo con que con la realización de este documental perseguimos, mostrar el intrincado mundo de esta grecia y hermosa serranía, la riqueza de su flora y fauna, la serena y limpia belleza de sus mejores paisajes, la naturaleza y la vida de este parque natural. Las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, ofrecen al visitante sorpresas y satisfacciones. El paseo por las sierras, la contemplación de la naturaleza en todo su apogeo, el encanto y la magia embrujada que ella encierra, aportará a su ánimo el sosiego que la agitada vida actual precisa. Con un clima que podemos considerar continental mediterráneo, con abundantes precipitaciones sobre todo en las altas cumbres, inviernos fríos de nieve en las alturas y primaveras y otoños deliciosos, veranos algo más secos y calurosos. Con este clima, decir que en una época del año, encierra mayores bellezas naturales y paisajísticas esta área difícil. Con la llegada de la primavera, con ella también llegan las crías de los animales, de juguetona y tierna presencia. El verano más cálido mantiene el aroma del tomillo y el espliego. Con la llegada del otoño, el paisaje saca a relucir toda su rica paleta de pintor colorista. Cualquier época del año es buena para descubrir la naturaleza viva en estas sierras, para garantizar un completo disfrute inmersos en mi plena naturaleza. Cada estación desvela nuevos encantos, tesoros inadvertidos de la más pura belleza natural y nada mejor que estas imágenes para dar fe de ello. El visitante no espera encontrarse con estas abruptas serranías y queda extasiado de la contemplación de un macizo de complicada orografía, donde el verdor de su manto vegetal se interrumpe bruscamente en las zonas más elevadas por plateados farallones reflejados por el sol. En medio de esta atormentada y grandiosa geografía, los cauces de arroyos y ríos se abren camino furiosamente entre peñascos, dando lugar a cascadas donde el agua se desmelena en vertiginosas caídas para encajonarse las gargantas de los desfiladeros y discurrir luego mansamente en el valle abierto, formando a veces lagunas y remansos de verdes reflejos despejados. La posibilidad de vivir unos días de descanso activo, inmenso plenamente en este espléndido entorno natural. Practicar el senderismo en plácidos paseos guiados por el monte, que favorece la contemplación y la observación en un contacto directo con la naturaleza. Dedicarse a cualquiera de esas actividades, a la pacífica y placentera caza fotográfica o videográfica, no exentas de emociones al permitir captar con la cámara bellas imágenes de la apasionante vida de la fauna silvestre, plantas y flores, hermosos parajes y vistas panorámicas. De la pesca, ¿para qué hablar? En ningún sitio como aquí. La riqueza cinegética y piscícola de estas sierras y de sus cristalinas aguas son un edén para los aficionados. Todo esto, y siempre algo más, se ponen aquí en sus manos para vivir nuevas experiencias. En este espacio natural protegido, que cuenta con un gran número de empresas dedicadas a la realización de actividades medioambientales y de multiaventura, que sin duda les hará disfrutar, si así gustan de unas vacaciones más intensas, con una amplia oferta de actividades complementarias, que le llenará su tiempo de ocio. Son placeres con los que a todos contenta este espacio natural. Es zona de especial protección de las aves desde 1988. Esta accidentada orografía nos proporciona una rica variedad de paisajes, escalpados, paredones calizos, profundos tajos de pétreas aristas, altiplanices de alta montaña, angostos valles, altas cumbres de más de 2.000 metros de altura. En medio de todo este paisaje, el agua de los deshielos primaverales, corriendo por doquier, moldeando y modelando el relieve, profundos surcos en la roca, jugueteando las torrenceras, filtrándose enzimas, esculpida caprichosa formación rocosa, surgiendo fresca y abundante en fuentes, entre escondidas oquedades. Ver correr el agua transparente del arroyo, surgir burbujeantes los manantiales, es otro de los placeres que esta hermosa serranía nos tiene reservado para nuestro goce personal. Ríos de aguas claras, cristalinas y bravías, recibiendo el aporte de arroyos, que poco a poco van aumentando su caudal. Las aguas del arroyo de Linarejo, un sendero muy frecuentado por visitantes, nos hará disfrutar de un cúmulo de sensaciones y sentirnos minúculos ante la grandiosidad de la naturaleza que en escenarios majestuosos se nos pone ante nuestra vista. El rugir de las aguas bravas entrecortadas, de sobrecogedoras impresiones por donde el río se encamina hacia el amplio valle. En las sierras de Cazón, la Segura y las Villas, sorprende al paseante en cada rincón del camino. Se extiende desde la provincia de Jaén. En esta cadena montañosa nacen los ríos Guadalquivir y Segura y llegan sus aguas hasta el Tranco, uno de los embalses más grandes de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!